Música ¿Podría hacer lo mismo sin moverse? ¿Podría estar investigando con su cuerpo estando solo en su mente y acostada en una cama? Para poder investigar con nuestro cuerpo, necesariamente debemos moverlo Crear, explorar y desarrollar las capacidades expresivas que el cuerpo tiene es todo un desafío ¿Pero qué podemos hacer con nuestro cuerpo? Música Es importante para los actores mantener su cuerpo en forma Porque el trabajo es exigente Actuar es moverse Hablar es moverse Todo implica el cuerpo Es por eso que los actores debemos mantenernos entrenados Con el cuerpo podemos expresar distintas emociones y estados, sin siquiera tener que hablar Tener conciencia de este en su totalidad nos permitirá tener mayor libertad al momento de enfrentarnos a la actuación Si observamos nuestro brazo, nos daremos cuenta que está compuesto por muchas partes Hombro, parte superior, antebrazo y mano Si le mandamos una señal para que se mueva ¡Se mueve! Nos daremos cuenta que podríamos ser muy específicos en la indicación de qué parte mover Podría ser la mano Podría ser el hombro ¿O más específicamente los dedos o solamente uno de ellos? Ahí radica el trabajo del actor En ser consciente de su cuerpo y en poder controlar todos sus movimientos para darle importancia a cada uno de ellos al momento de actuar La plena autonomía del movimiento y la conciencia de las partes que queremos mover Nos dará una gama mucho más amplia de movimientos para poder expresarnos con el cuerpo Podemos clasificar a los movimientos según su naturaleza u origen Uno de ellos es este Lo llamaremos motor Los motores se definen como la fuerza que impulsa un movimiento En este caso, su mano Pero podría ser cualquier otro Pecho Cabeza Pie Rodilla Esternón Huachalomo Tenemos también otros conceptos como la energía La energía La energía se puede diferenciar entre si es muy baja O si tiene mucha energía También podemos mover la energía Podemos no solo controlar qué parte del cuerpo queremos mover o qué motor vamos a ocupar Sino también las velocidades de este para generar distintas sensaciones y emociones en el espectador Podemos ocupar la cámara lenta para generar tensión, por ejemplo También podemos ir más rápido y así dar la sensación de caos O representar que el tiempo está pasando en nuestra obra Uniendo todos estos conceptos, usándolos y alternándolos Podremos crear esquemas y coreografías con todo lo que queramos expresar en nuestra obra o en nuestro ejercicio teatral Para poder lograr una composición en el escenario que sea llamativa e interesante Podemos ocupar distintos espacios y niveles que este nos ofrece Los podemos separar en tres Nivel bajo Nivel medio Y nivel alto Si tenemos en consideración las múltiples posibilidades de nuestro cuerpo y sus movimientos Al momento de crear una composición en el espacio o una planta de movimiento para la obra Tendremos un sinfín de opciones para nuestra creación Dejando de lado cuestionamientos que solo están en nuestra cabeza y que nos limitan Ahora es hora de movernos Explora en tu casa y a la hora que tú quieras Y podrás ver todas las posibilidades que nos entrega nuestro cuerpo Y atrévete a expresar y comunicar con él Confía en tu cuerpo Ya vas a ver que muchas veces las palabras sobran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!